El destino lo quiso así Te casarás Me dejarás Pero de una cosa estoy seguro De lo que hicimos Jamás olvidarás ¡Ingratas! El destino lo quiso así Alejarte de mi lado Pero hay que seguir luchando para encontrar la felicidad Solo te deseo buena suerte La quita de mi vida Y aquí está esta canción Con el muchacho ayacuchado Espino Quispe Y los príncipes de la mar Para que nunca te olvides Mañana te casarás Hoy te veré por última vez Mañana te casarás Y te veré por última vez Mañana me dirás así Es el momento que yo te olvide Mañana me dirás así Es el momento que yo te olvidé Es el momento que yo te olvidé Porque pues paisanita Solo te casas por capricho Porque pues amorcito Solo te casas por orgullo Te quiero mucho Te quiero mucho y te amo Mira como me has pagado Te quiero mucho y te amo Mira como me has pagado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mañana te casas Si yo te amaba Si yo te quería ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir? Llorar Amor Amor Mañana te casarás Hoy te veré por última vez Mañana te casarás Hoy te veré por última vez Mañana me dirás así Es el momento que yo te olvidé Mañana me dirás así Es el momento que yo te olvidé Porque pues paisanita Solo te casas por capricho Porque pues amorcito Solo te casas por orgullo Te quiero mucho y te amo Mira como me has pagado Te quiero mucho y te amo Mira como me has pagado Qué mal he cometido Para llorar tanto así Qué mal he cometido Para sufrir por tu amor Qué mal he cometido Para sufrir por tu amor Así, así Y con mucho cariño En memoria a nuestro amigo Gabriel Cayetano El arrollador del requinto Siempre Quichua Producciones Siempre Quichua Producciones Y a bailar a bailar María Santa Fe León Emilia Flores Santa Fe Norma Ruiz Santa Fe Siempre con mucho cariño Toda la vida por Misquimamba La Mar La Mar Ayacucho Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos así Una más Una más Eter Puzari Ramos Es Be Y su jajana X X Y Y ¡Gracias!